Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo el Chato Cristian Hoy juegan los rimenses compadre, hoy juega Sporting Cristal en el Gallardo vs la UCB Hoy va a ganar el equipo de plata como CACA Tiene que ganar la Vallejo hoy, ya sabes donde, en www.meridianbet.pe La casa de apuestas que apuesta por ti papá Ojo con este dato, si te registras con mi código Chato y eres nuevo usuario Tienes un bono de 200 lucuitas, donde vas a apostar en www.meridianbet.pe La casa de apuestas que apuesta por ti, ahora si sin mucho flow arrancamos con esta video reacción Este programa llega gracias a Meridian Bet, apostamos por ti En el Gallardo, domingo 11 de la mañana, ¿quién pone partido tan temprano? Una cosa de locos, está mi amigo Enrique tapando Pierde el partido en la Vallejo y la Vallejo se va a la baja Estoy seguro, nadie lo va a salvar Yo igual le metí mi ficha, ¿sabes dónde? Yo le metí mi ficha hoy a la Vallejo ¡Ay! Mira lo que voy a decir, mira que lo bufé a la Vallejo No me jodas, qué gol cojudo Qué gol pa cojudo Yo le metí mi ficha a la Vallejo, ya sabes dónde En www.meridianbet.pe La casa de apuestas que apuesta por ti Te registras con mi código Chato y eres usuario nuevo Tienes un bono de 200 lucuitas, ¿dónde vas a apostar? En www.meridianbet.pe La casa de apuestas que apuesta por ti Gol cojudo, le metieron a la Vallejo Y se quedaron todos jactos Sí, jactos se quedaron todos Mi compadre la guitarra no quiere venir Dice, no, no voy a ir No voy a ir No voy a ir, tengo miedo Todos habilitados Todos habilitados 37 minutos Como le dije a mi compadre Barba Sayera Cristal le mete un gol Antes de los 20 A la Vallejo le mete 4 Y la Vallejo se va a ir a la baja Yo le dije a mi compadre Barba Está pasando Pero así de terco Le metí mis fichas a la Vallejo Mira lo que sacó la madrido Le sacó el gol a Mac Loret Entre dedos Chambos Tiene que perder No, no importa No importa Cristal tiene que ganar todo lo que pueda Está ganando yo Te va a ganar un gol Un gol Pero se quedaron jactos ¿Cómo se derrumbó? ¿Está ganando Cristal? 7 minutos Un gol Uy, se cayó ¿Quién metió caute? Sí, caute Ese caute mete uno Mete tres También si se pierde el menor Se pierde tres Puta, gole, costado Puta, dos, dos más Ya, ya Si le da un buen centro ¡Gol! ¡Qué huevo! ¡Súbe, güey! Puta, qué huevo ¿Se ha huevo? ¿Se ha huevo? No, no, no le dio bien Derecho, es penero No, no, no Dejen sus lazos Dejen, pero deja la huevo Dejen, pero deja la huevo No ¿Se ha huevo o no se ha huevo? Ese huevo al cancha Como un botecito, pero No sabe cuándo es el equipo Uy, güey ¡No! O sea, pendeja ¿Cómo es el de Cautelucha? ¿Cómo es el de Cautelucha? Te dije que esto es un bravo ¿Cómo te mete uno, mete dos? Puta, entonces ya Con este gol ya está hasta la hueva Valleja, ¿no? Se va a la Valleja ¿Y le va a meter más? Sí, entre dos, mami Austin tiene 32 goles ya 31 y 32 goles Ya, cargalo Ah, ¿y esa vaca? Ya tú Este lo había en posición, ahí ya No, no hay posición O sea, en esta onda Están las pelotas, güey Levantó el Cautel ¿Ve? Puede que siga ¿Ahí va? Sí, va Pega la gol y casi o no Adelante, aparece Ah, no iba a hacer gol Por eso la mete Pero está en Oxide, creo ¿Ah? Puede que se alineate a la hueva ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! La esperanza, la esperanza La cagó el arqueo, güey Uy, puta, ¿qué cagó? ¿Vos lo tapás? ¿Vos se volvió? ¿Vos creo que...? Se volvió ¿Ah? ¡Gol, güey! 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 ¡La Madrid, güey! ¡La ley de ley! ¡La ley de ley! Sí, la arquero, ¿no? ¿La arquero o no la arquero? No salió nunca Sí, porque ha pasado por tu usuario Claro, no salió nunca Mira, la Madrid jugando de 10, güey ¡Gol, güey! La Madrid lateral, güey ¿Qué te dice? ¿Juando en el medio? Ya quiere ganarlo Y el gol, lo ha motivado Quiere ganarlo, la Madrid La línea de 10, güey ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! Bueno, señores ¡Arranca esta segunda parte! ¡Uy! ¡Madín! ¡Madín! ¡Parece puta cafú, güey! ¡Vamos, Madín! ¡Chapa la lanza! ¡Madín! ¡Se meten en el segundo! ¡Dale! ¡Madín! ¡Madín, la concha de tu madre! ¡Madín! ¡Madín! ¡Era cosa que le dio a tu izquierda, güey! ¡Uy! ¡Vamos, Madín! ¡Qué mal este Madín! ¡La concha de ese engolosiló con la pelota, güey! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Pelota! ¡Anda, Madín! ¡Anda, Madín! ¡La madre, Madín! ¡La puta madre, Madín! ¡Madín, güey! ¡Qué mal lo que hizo la Madín, güey! ¡Lo que hizo 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 Madín, güey! ¡Del piso, güey! Está en el día también en la banca, ¿no? No estás jugando, no estás jugando, me jode. Mira, bebé, madre, bebé. Por no hacerla, hace la más fácil. Le dijiste dos goles más, ¿no? Así, para poner el piecito y el derecho para que vayan a eso que están organizando el partido 13. Y el segundo tiempo, Cristóbal 3, Universidad César, que construyó. La metió Santiago González, la construyó Manuel Castro, pero el error es de los héroes. Muy grave el error de Madrid. Una basura la Madrid, como siempre. Volvió a ser el Madrid del año pasado. Uy. Uy, ¿el gol fue o no? Llegué un estiel. Mano, penal. No fue penal, papá. Nada. Gol no volvió. No se movió, 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 no se movió en los canales. Penal. Puta, qué huevón, Carvalho. No lo dejaron solo, güey. Claro, no córtalo ahí, güey. Dos goles más, me dijiste. Claro, corta el audio El capitán está Está pegado Está pegado Ella murió en su palo, como todo surdo Bueno señores, acabó el partido, triunfo rimense Ganó Cristal bien viejo, me dijiste dos más y dos más metieron Yo le metí mi ficha a la gallego compadre No ganó, perdí mi apuesta Donde más, en www.meridanbeck.pe La casa de apuestas que apuesta por ti compadre Si te registras con mi código chat Y eres nuevo usuario, tienes un bono de 200 loquitas ¿Dónde vas a apostar? En www.meridanbeck.pe La casa de apuestas que apuesta por ti Cristal metió cuatro Dos goles de Madrid para mí Dos goles de Madrid Así es, así te subo compadre Recuerda que la rivalidad solo queda en la cancha Suscríbete al canal, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente video ¿Por qué viejo? Porque fuimos una fiesta Chao señores, cuídense